Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alguienkコ scripts. nhất de la experipe. inform analyst y va a imponar Por favor. Bueno pues. deseamos verdaderamente muchas felicidades a los ganadores de este premio, el primer lugar. y que sigan trabajando con ese mismo entusiasmo. y verdaderamente los recortajes y las noticias que den si van con la ciudad, así como lo han hecho hasta ahorita el pueblo de Oaxaca los va a premiar y los mismos compañeros de este sindicato de periodistas han elegido precisamente entre ellos sin presión de ninguna especie sin factura como se han hecho en otros premios que ha habido aquí en Oaxaca en que por compromiso los políticos, los gobernantes han entregado premios con pompa y platillos pero aquí señores, en este primer premio afortunadamente no ha habido intervención de ninguna especie son los mismos compañeros quienes han valorado y que han decidido quienes son los triunfadores muchas felicidades y que sigan adelante como hasta ahorita